hola hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer a gomba me parece que se llama gomba de mario bros y bueno qué vamos a ocupar vamos a ocupar pasta o porcelana en tono café caramelo un poquito más este menos intenso un café más oscurito beige blanco negro y pintura acrílica en blanco y negro entonces vamos a empezar por traernos pasta en tono beige depende de el tamaño en que quieras hacer tú ya sea figura o llavero o para lo que lo quieras hacer bueno va a ser la cantidad de pasta yo en este caso son aproximadamente la cuchara de 2.5 mililitros hacemos una bolita después vamos a hacer como un cilindro de la parte de arriba más este más delgadito así de esta manera y de aquí de las partes de abajo vamos a hacer esto un poquito no mucho como para ponerle a un lado los pies algo así ok ahora nos vamos a traer este tono de café más caramelo vamos a amasarlo y después vamos a hacer una bolita yo primero las bolitas empiezo a aplastarlas bastante y luego ya empiezo a soltar esto es para que salga todo el aire y también para que no salgan grietas y que quede más este más compacta la pasta o la masa ya viendo que no tiene ninguna grieta ni nada vamos a hacer la forma como si fuera un triángulo una gota pero que no llegue en punta aplastamos un poquito así y después vamos a ir dando forma de esta manera como si fuera un triángulo pero de esta parte de arriba no lo queremos así puntiagudo sino más chatito de aquí de esta parte yo con un apocador voy a hacer un espacio le voy a poner pegamento y voy a poner esta pieza que hice aquí la vamos a aplastar un poquito así de esta manera ahora nos vamos a traer un cuchillito y vamos a marcar la boca y ahora si la vamos a marcar bien tiene una boca como si fuera un poco triste y en esta parte de aquí yo hago esto para hacerle como espacio a unos colmillitos que lleva y en esta parte de aquí voy a hacer espacio para los ojos haciendo como dos cuencas y de aquí de esta parte yo le voy a poner dos rayitas porque tiene como un entrecejo así medio enojado así ok vamos a continuar con el tono café más oscuro nos vamos a traer aproximadamente dos gramos para dos gramos para cada piecito piernita o patita o como se le diga vamos a hacer una bolita ovaladita y la vamos a aplastar aquí en tu tabla de trabajo nos vamos a traer pasta de nuevo beige muy poquitita realmente vamos a necesitar dos bolitas pequeñitas y vamos a aplastar algo así alargaditas porque las vamos a poner abajo de los pies así en la parte de abajo ahora vamos a traer un IP yo te recomiendo perdón este no es que lo dejes a secar aproximadamente unas tres horas y luego ya le pongas el IP yo se lo voy a poner porque mi pasta realmente está durita y para el video pero si yo te recomendaría eso ya que esté de esta manera vamos a ponerle pegamento aquí y acá y vamos a poner los pies aquí como que en la parte de la tabla y se lo vamos a pegar así de tal manera que nos va a quedar algo así que vamos a hacer vamos a dejarlo a que seque para seguir trabajando y que no se nos vaya desfigurando todo porque si se va desfigurando entonces lo vamos a dejar a que seque y regreso para seguir con el tutorial miren ya aquí tengo uno seco y que vamos a hacer nos vamos a traer pasta blanca y le vamos a poner aquí pegamento aquí en estas partes para que más o menos vaya secando y poderle poner este ahí la pasta sin que se derrame demasiado el pegamento entonces vamos a hacer dos triangulitos pequeñitos y los vamos a poner de cada lado de la boca y ahora le vamos a poner los dos ojitos nada más hacemos dos bolitas no muy grandes ovaladitas y aplastamos y de una vez voy a aprovechar para hacer aquí una cuenquita para poner tono negro ahí donde pusimos la cuenquita vamos a poner pegamento y aparte vamos a hacer como una una ceja así como si fuera para hacerle sus cejas porque está como enojado nos vamos a traer el tono negro y vamos a hacer lo siguiente en una bolita haces como una gotita de un lado la vas a adelgazar y vamos a hacer esto para no equivocarnos yo voy a poner así y está como que hacia arriba la ceja entonces para que no quede ahí muy grande la ceja pues nada más voy a recortar o voy a a quitar un pedazo así y vamos a ponerle una bolita muy chiquitita para el ojito que no es una bolita es como un ovalito así de esta manera vamos a hacer ambos lados ya nada más hacemos el cilindrito pequeñito y le ponemos en el ojo puedes hacerlo de esta manera o pintar los ojos yo quise hacerlo así y bueno pues hay que esperar a que seque el pegamento para que no se vea así como que todas las partes blancas y ya si tú quieres le puedes poner un puntito de luz es nada más con pintura acrílica blanca un puntero y hacemos su puntito de luz y bueno pues así queda nuestro llavero nuestra figura porque la puedes hacer del tamaño que quieras colgante etc espero que te haya gustado y servido el vídeo del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.